¡Hola! Soy Nerea de Eureka Ciencia Museo A y hoy os voy a hablar del pH. El pH es una característica que tiene las sustancias que nos rodean habitualmente y el pH, por ejemplo, se mide con una escala. Vamos a ver esa escala. Ahora en imagen veis una especie de círculo de colores. Cada uno de esos colores nos indica un pH diferente. Vamos a entender esto un poquito mejor con un experimento. Aquí tenéis tres tubos. En estos tres tubos hay tres líquidos que aparentemente son iguales, pero no lo son. Y, por ejemplo, el pH nos podría ayudar a diferenciar estas tres sustancias. ¿Con qué podemos hacer eso? Con un indicador. En este caso, un papel. Este papel es un indicador que, si yo lo mojo en un líquido, cambia de color. Esto nos indica, en esta escala del pH, que es un líquido ácido, con un pH ácido. Vamos a hacer lo mismo con el segundo líquido. Vemos qué sucede. En este caso, cambia de color porque es una sustancia diferente y mirando en la escala podemos comprobar que es una sustancia básica. ¿Qué va a pasar con el último? Pues vamos a mojar el papel y, en este caso, coge un color verdoso o amarillento que nos indica que esta sustancia tiene un pH neutro. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Si queréis conocer en profundidad esto y muchas cosas más, os esperamos aquí, en Eureka Ciencia Museo A. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!